Muchas gracias señor Presidente, un saludo a los colegas, a todos los peruanos que hoy día ven lo que sucede acá en el Congreso de la República. Señor Presidente, hoy el pueblo peruano pide y clama a los políticos dos cosas, cero corrupción, máxima transparencia. ¿Qué significa ser transparente? No dejes dudas de tu accionar. En base a los hechos que voy a describir y a lo escuchado el día de hoy, puedo afirmar que el señor Presidente de la República no ha sido transparente con el pueblo que lo eligió. Ha construido a lo largo de este año esa imagen, sólo él, no las personas de su entorno, no sus ministros, no sus vicepresidentes, él ha construido esa imagen. En base a mentiras reiteradas para ocultar su relación indirecta con la empresa Odebrecht, que tuvo una política sistemática de corrupción, que ha causado un terremoto en la conciencia de millones de latinoamericanos. Él mismo, como lo ha confesado públicamente el pasado domingo y ahora, indicó que había recibido dividendos de su empresa Westfield, lo que se generaron, entre otros, con los contratos que se realizaron con Odebrecht cuando él era ministro de Estado. En clara violación del artículo 126 de la Constitución Política del Perú, que dice que se prohíbe ejercer actividad lucrativa cuando él es ministro. ¿Qué dolor me causa habiendo vestido uniforme, sabiendo lo que hoy muchos empleados públicos, la mayoría y todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía ponen el pecho por nosotros, reciben su sueldo? Nada más, con eso están dispuestos a dar inclusive la vida y no con otros ingresos. Tomando nuevamente sus declaraciones del pasado domingo en conferencia de prensa ante cinco periodistas, mencionó que en el 2106 recién tomó conciencia de los contratos que habría realizado su empresa Westfield. Lo que lo llevó a conocer, asumiendo su palabra como ciertas, que durante su desempeño como ministro de Estado, su empresa había contratado con Odebrecht. Al asumir como presidente de la República el 28 de julio del 2016 y conforme las investigaciones se intensificaban en el Brasil y en el Perú sobre el accionar corrupto de la empresa Odebrecht, el señor presidente de la República, Pedro Pablo Cuchingui, adopta bajo su entera responsabilidad la política de tratar de ocultar cualquier vínculo directo o indirecto con la empresa Odebrecht a través de reiteradas mentiras a lo largo de este año. Entre ellas, el 7 de marzo, cuando la Procuraduría TOC vinculó a empresas del presidente de la República con Odebrecht, dijo, es falso, es completamente falso, se olvidó de Westfield. Yo no he recibido nada de Odebrecht, entonces estoy totalmente tranquilo. Y los dividendos de la empresa Westfield, el 23 de octubre, en carta de la Comisión Lava Jato del Congreso indicó, puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas y que fue de su relación con H2 Olmos, una empresa construida, constituida por Odebrecht, que ganó la concesión del proyecto de irrigación de Olmos en Lambayeque. El 14 de noviembre, vía Twitter, afirma que no ha tenido vínculo profesional con Odebrecht, nuevamente que fue de su relación con H2 Olmos. El 15 de noviembre, en un mensaje a la Nación difundido por redes sociales, dijo, se afirma que después de haber sido ministro, se me contrató como consultor financiero de Odebrecht. Esta supuesta afirmación también es falsa, una vez más se olvidó de H2 Olmos. Sin embargo, el 10 de diciembre se inicia un vuelco en sus declaraciones y termina desmintiendo su afirmación anterior, así como otras que acabo de mencionar y dice, lo que sí es cierto es que yo he sido asesor financiero de varias empresas, a veces me han contratado para H2 Olmos. Como parte de esta política de ocultar información en base a mentiras reiteradas y medias verdades, se negó el mes de septiembre a asistir a la Comisión Lava Jato del Congreso de la República, obstruyendo la búsqueda de la verdad. Este accionar ejecutado con premeditación para ocultar un beneficio lo convierte en doloso. Ha sido ejecutado por la máxima autoridad de la Nación que está llamada a conducirse con valores, dando ejemplo a los 30 millones de peruanos para ser un verdadero líder que todos deseamos. Los peldaños del liderazgo no se alcanzan con mentiras ni medias verdades, menos aún cuando se descubre que no se ha dado cumplimiento a la ley 27.815 que aprueba el código de ética de la función pública vigente del año 2002, la que en su artículo 7 sobre los deberes de la función pública, inciso 2, indica que todo funcionario público y con mayor razón el presidente de la República debe conducirse contra transparencia. Precisamente, las mentiras reiteradas, decir que no es lo que es y que no es lo que es, destruyen la imagen de transparencia. Y esto a su vez desintegra la moral, alejándose de la probidad que debe demostrar el presidente de la República en todos sus actos. Así, finalmente, cuando se afecta gravemente la moral y la ética, se tiene el mismo efecto de un cristal. Es imposible reconstruirlo cuando se ha roto. Hoy lo ha demostrado el doctor Borea, ha hablado una hora y media y no ha podido reconstruir la ética y la moral afectada por la conducta del presidente de la República. Constituye, en ese orden de ideas, esta mentira reiterada, constituye sin duda alguna dolo y no culpa. Se trata de una falta muy grave desde todo punto de vista legal, funcional, ética y moral. Eso es lo que ha sucedido con el señor presidente de la República. Con sus actos ha construido la imagen de incapacidad moral para gobernar el Perú. Lo que ha originado que el Congreso de la República haya admitido el procedimiento de vacancia en su cargo y que el día de hoy se decidirá en forma democrática, en estricto cumplimiento de nuestra Constitución con el voto de los congresistas que tiene la representación del pueblo peruano en este poder del Estado. Debo reiterar que estos momentos que nos toca vivir no son de aplausos ni de regocijo, son de tristeza y frustración. Llevemos este capítulo de nuestra historia con serenidad y respeto. Superado este momento, estoy seguro que el Perú continuará por la senda del progreso que nos permita lograr mejores condiciones de vida para todos los peruanos, luchando para erradicar la pobreza, el gran tema pendiente en nuestro país. Quisiera así mismo rechazar también, como lo han hecho los congresistas que me han antecedido, algunos de ellos, esas amenazas que se han hecho el día de ayer por el Presidente de la República, sobre todo para los congresistas. Y sí, como representante de la región Ucayali, donde vemos cómo se nos ningunea hasta en el presupuesto general de la República, un 1% se le da a esa región del presupuesto. Me llama la atención que el señor Martín Vizcarra, un expresidente regional que ha vivido los dramas de la centralización de nuestro país, esté hoy día bajando la cabeza cuando a él le tocaría, si acá este Congreso de la República vota por la vacancia, asumir la presidencia de la República. Le recuerdo finalmente a Vizcarra, las responsabilidades no se buscan ni se rebullen, se aceptan. Muchas gracias. Gracias. Ha usado un minuto adicional de su bancada. Tiene la palabra el congresista César Segura. Cinco minutos. Gracias. 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 Gracias.